Tandil es una guitarra con una caja de piedra con un diapasón de noche y un encordado de siembra es un canto al universo, es lluvia que se descuelga en chaparrones de zamba o de milonga surera, Tandil es una guitarra que anda punteando en mis venas Otra vez la copla me pecha la sangre y quiero cantarte con toda mi voz si vivo soñando con pegar la vuelta a tus serranías pintadas de sol si vivo soñando con pegar la vuelta a tus serranías pintadas de sol Tínete en el viento galopa el recuerdo buscando en tus calles que guardan mi andar el rastro caliente de un amor prohibido que no tiene olvido salvaje y total el rastro caliente de un amor prohibido que no tiene olvido salvaje y total que mire mis noches de arriba del parque igual que una novia vestida de luz y como un milagro dentro de mi guitarra te alumbró la zamba florcita del sur y como un milagro dentro de mi guitarra te alumbró la zamba florcita del sur me siento tan tuyo como el centinela la cruz del calvario y el 4 de abril y cuando en los vinos florece mi copla me endulza la boca tu nombre Tandil y cuando en los vinos florece mi copla me endulza la boca tu nombre Tandil hoy te ruego en zamba princesa serrana madre soberana cantera y trigal que cuando se apague la luz de mi canto yo que te ame tanto tapame al final que cuando se apague la luz de mi canto tierra Tandilera tapame al final que mire mis noches de arriba del parque igual que una novia vestida de luz y como un milagro dentro de mi guitarra te alumbró la zamba florcita del sur y como un milagro dentro de mi guitarra Tandil por la zamba y como un milagro dentro de mi guitarra Tandilera tapame al final y como un milagro dentro de mi guitarra Tandilera tapame al final y como un milagro dentro de mi guitarra Tandilera tapame al final y como un milagro dentro de mi guitarra Tandilera tapame al final y como un milagro dentro de mi guitarra Tandilera tapame al final y como un milagro dentro de mi guitarra Tandilera tapame al final y como un milagro dentro de mi guitarra Tandilera tapame al final y como un milagro dentro de mi guitarra Tandilera tapame al final y como un milagro dentro de mi guitarra Tandilera tapame al final